Mejos no te alcanzo, tengo miedo que no pueda ser tu amor Cada segundo se hace más grande el sentimiento que por ti siempre tendré Tu amor fue cierto, tu amor fíjate, por eso pienso que jamás te olvidaré Caminaré sin tu mano y con tus besos acertar serás eterno en mi vida Aunque pueda tenerte, olvidarte es imposible Te has quedado para siempre Cada segundo se hace más grande el sentimiento que por ti siempre tendré Tu amor fue cierto, tu amor es grande, por eso pienso que jamás te olvidaré Caminaré sin tu mano y con tus besos acertar serás eterno en mi vida Aunque pueda tenerte, olvidarte es imposible Te has quedado para siempre Olvidarte es imposible Te has quedado para siempre Te has quedado para siempre